en el condado de Miami-Dade tenga el 90% de la capacidad bueno y ya tenemos aquí en línea al alcalde Carlos Hernández muy buenas tardes alcalde vamos a verificar que esté ya conectado alcalde muy buenas tardes le saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira aquí en Cadena Azul 1550M en Conéctate con TFK gracias a ustedes gracias por la invitación como siempre trabajando para la ciudad de Jalía en estos tiempos tan difíciles el número de la coronavirus sigue subiendo y tenemos que hacer mucho más y como una comunidad tenemos que ser un mejor trabajo de cuidarnos como siempre dijo Wendy no todo el mundo está diciendo lo que le estamos pidiendo de usar máscaras en lugar de público respecto a las distancias sociales y plazo las manos constantemente que de nuevo tenemos que cuidar un poquito más uno a los otros porque muchas personas se están infectando así que tenemos que ser algo mejor entre nosotros así mismo alcalde y ayer vivimos una situación que de verdad nos tiene impactados a todos aquí en el condado de Miami-Dade y fue lo que ocurrió este martes el día de ayer en el encuentro convocado por el gobernador Ron DeSantis y siete alcaldes del sur de la Florida donde usted no pudo participar porque se le negó la participación ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, yo alrededor de las diez y media mañana recibo una llamada de un reportero local para ver si va a ir a una reunión o la reunión del gobernador en la oficina del alcalde del condado en ese momento le dije chicos yo no tengo ninguna información vamos a ver pero unos minutos después me llamó el alcalde de Miami para otra cosa pero bueno vamos a la misma cosa y yo le dije déjame chequear si por algún chance me mandaron por un email o algo me mandaron unos correos electrónicos pero no había llegado nada y bueno no sé si fue un error o no pero si esto es una reunión que se va a hablar del coronavirus en Miami-Dade County donde Hael es la segunda ciudad más grande donde es la sexta ciudad más grande del estado donde hay más casos después de Miami que en ningún lado aquí en el condado de Miami-Dade creo que fue importante yo tener que ir ahí para escuchar que lo que está haciendo el gobernador cuáles son los planes del gobernador bueno cuando llego ahí primero hubo el alcalde Miami-Dade County sin ningún problema pero cuando yo fui a entrar había una secretaria del alcalde Jiménez que me dijo que ese alcalde tiene que pegar aquí porque esto es una función del condado pero me dio el estado y no el condado eso es un poco extraño pero bueno unos momentos después bajó una muchacha me dijo que ella trabajaba para el gobernador de Santos y que esto era por invitación solamente que ella no estaba en la lista eso inmediatamente le dije bueno si el alcalde de la ciudad de Leal no puede estar en esa reunión donde somos la segunda ciudad más grande del condado donde tenemos un problema inmenso y con el coronavirus entonces veo el liderazgo de nuestro gobernador por eso vemos los problemas que tenemos así que no entiendo por qué lo hizo se portó como un niño malcriado porque yo lo he criticado varias veces pero correctamente por falta del estado pero si él lo toma personalmente pues creo que cosa de niño porque no este es el momento de estar ni jugando política ni jugando si tú me caes bien a mí yo te caigo mal a ti este es el momento que tenemos que trabajar unidos de arriba hacia abajo y eso no ha estado pasando el gobernador ha mandado siempre signos mixiados de una forma o la otra el resto del estado no usa máscara aquí si usted quiere usarla sí o no el alcalde del condado ha hecho decisiones sin hablar con nosotros los alcaldes cómo cerrar los restaurantes y al último día ha dejado nosotros los retos de la ciudad especialmente las ciudades grandes tener que tomar decisiones las mejores decisiones posibles para nuestra comunidad así que Dios pena Dios viene conmigo Dios pena porque fue una bofetada no tengo otra palabra a los ciudadanos de la ciudad de Angelía donde somos la ciudad segunda más grande en el condado y la sexta más grande en este estado ha sido una falta respecto a los ciudadanos de esta comunidad que no fuimos parte de esa conversación y da pena que el alcalde del condado dejó que eso parase también y parece que estaba en cama con eso así que de nuevo si tienen un problema conmigo a mí me da lo mismo yo estoy aquí para presentar y siempre voy a pelear por los ciudadanos de la ciudad de Angelía pero que usen el buenito político ese no, ni se lo voy a aguantar ni se lo voy a aguantar nunca porque siempre voy a pelear por los ciudadanos de la ciudad de Angelía Alcalde Giovanni Pereira usted cree que esto se deba porque usted abiertamente está apoyando al alcalde Alex Penelas para la campaña del condado como alcalde del condado lo están reprimiendo le están haciendo una una represión por su apoyo solidario solidario con el alcalde Penelas que es del partido demócrata se deberá algo de esto Giovanni ya me contestaste primero si eso es la razón entonces merece que todo ninguno merece ser un servidor público ninguno sirve para nada el que esté si esa es la razón ninguno sirve para nada y ninguno es ser un servidor público y ninguno sabe lo que es la democracia primero y si eso es verdad he oído ese rumor he oído eso en otras emisoras que lo han dicho yo no tengo ninguna evidencia de eso eso no voy a decir pero si eso es verdad no merece ser servidor público y no merece ni vivir en este país porque todos los latinos sabemos la democracia ahora vamos a estar bien claros si yo he apoyado a Alex Penelas y lo apoyo porque acuerda a las elecciones locales no hay partido esto no hay partido esto es la mejor persona que yo pienso que va a ayudar este condado y esa persona que pienso que tiene las calificaciones la experiencia porque el único que tiene experiencia de administración es Alex Penelas así que si yo apoyo a Alex Penelas eso es mi decisión porque quiero que sea la mejor persona para los ciudadanos de la ciudad de Aérea en el futuro pero voy a repetir si alguien ha hecho eso por esa razón entonces no merecen ni ser oficial electo no merecen el respeto de nadie porque entonces no saben que hay democracia ojalá que eso no sea verdad y que simplemente sea como digo yo un estupido del gobernador y cosas de muchachos y no se puso grado conmigo pero si es la otra peor todavía y da pena si hay personas envueltas aquí en este condado jugándose y aparte de eso alcalde ¿hay alguna noticia de que los restaurantes puedan empezar a funcionar dentro de poco? No hay ninguna información sobre eso de nuevo yo no he sabido más nada del alcalde del condado no se han hecho ninguna decisión todavía no sé si esto va a ir hacia adelante hacia atrás lo que sí me puedo decir es esto él decidió el alcalde sin el apoyo de ningún otro alcalde y tú sabes qué pasó este week todas las personas de Miami-Dade que querían ir a comprar el restaurante fueron a Brawler entonces todo el principio fue mandarle el negocio de los restaurantes aquí a Brawler eso vamos a aplaudir al alcalde Jiménez por darle ayudar a los negocios a Brawler y quebrar a los negocios aquí de Miami-Dade porque él nunca tuvo como digo yo si tú me enseñas la evidencia que los restaurantes son responsables perfecto pero nunca voy a enseñar la evidencia porque no existe en los restaurantes la mayoría no todo la mayoría hicieron todo lo posible y todo lo que se le pidió para mantener sus lugares seguros y proteger a sus empleados y a los a las personas que estaban ahí así que bueno estas son las cosas que tenemos que parar y tenemos que empezar a trabajar unidos de arriba hacia abajo mirando que es mejor para el pueblo no por razones políticas por razones personales si existen no este no es momento para eso estamos viviendo en tiempos bien difíciles y necesitamos protegernos a nosotros excelente alcalde muchas gracias siempre por su disponibilidad y rápida respuesta con nuestra cadena azul y conéctate con ti que ya le deseamos una excelente tarde pues gracias a ustedes por siempre mantener a todos los radio oyentes informados y nos hablamos pronto gracias y cuídense mucho igualmente gracias a ustedes gracias a ustedes